Haciendo hincapié en un frente unido contra las ambiciones nucleares de Teherán, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y su homólogo israelí Jair Lapid reconocieron sus diferencias sobre las negociaciones nucleares con Irán mientras las potencias mundiales manejan un nuevo acuerdo. El diálogo forma parte de la solidez de nuestra amistad. Israel y Estados Unidos seguirán trabajando juntos para evitar un Irán nuclear. Estados Unidos quiere volver al acuerdo de 2015 del que la administración Trump se retiró, pero Israel dice que su renegociación no es suficiente para frenar la amenaza iraní. Blinken busca tranquilizar a los estados árabes y a Israel, asegurando que su país está comprometido con la seguridad de la nación. Esto en medio de la preocupación de que Washington esté prestando menos atención a Oriente Medio, ya que las relaciones con China y Rusia son prioritarias. La pasada administración de Donald Trump medió los llamados Acuerdos de Abraham, que supusieron la normalización de lazos diplomáticos de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos con Israel. Representantes de estos tres estados llegaron a Negev para dos días de una cumbre sin precedentes, oportunidad de ver qué resultados concretos pueden surgir del acuerdo. También asiste a Egipto y Blinken dijo que espera que otros países de la región se unan a ellos. Esto mientras la pacificación con los palestinos sigue estancada. La normalización se está convirtiendo en la normalidad de esta región y está permitiendo que nuestros esfuerzos avancen a una agenda positiva que beneficiará la vida de nuestros pueblos. El desarrollo de nuevos lazos energéticos es otro punto importante, ya que los países que dependen del gas ruso empiezan a buscar el suministro en los estados del Golfo. Gracias por ver el video.